¿Qué es el Consejo Permanente de la OEA? En la aplicación de sanciones a Ortega por la violación de la Carta Democrática Interamericana. La pregunta que mucha gente se hace y que queremos explorar esta noche con el politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano en Washington, es qué significa esta gestión diplomática de buenos oficios y qué se puede esperar frente al régimen de Ortega que hasta ahora incluso ya ha adelantado un rechazo a esta comisión. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Carlos. Tiene varios significados. Uno de ellos es que básicamente Nicaragua se le está presentando de nuevo una oportunidad para reconsiderar los planteamientos relacionados a resolver el conflicto político por la vía negociada. El otro aspecto es que también es realmente un espaldarazo muy fuerte a favor del movimiento político nicaragüense que ha estado abogando por transformaciones políticas en el país mediante la mediación y el diálogo que sean consistentes con la Carta Democrática. Entonces, aquí se están realineando dos cosas muy importantes que es la demanda de la oposición nicaragüense por un lado y por otro lado la oportunidad al gobierno de Nicaragua de volver a reconsiderar sus postulados acerca de las reformas políticas. Cuando se pone un plazo como este de 75 días, ¿se puede describir esto como una especie de ultimátum diplomático? Totalmente, 75 días son dos meses y un poquito más. Y en dos meses realmente es muy poco que se puedan lograr cambios muy profundos. Sin embargo, es el espacio suficiente que le está dando el sistema interamericano a Nicaragua para resolver un tema puntual que es la mediación, el diálogo dentro del contexto de acuerdos que se han hecho y dentro del contexto de lo que la Carta Democrática dice que es la alteración del orden constitucional en Nicaragua. Entonces, Ortega tiene que responder de alguna manera de forma positiva. Las oportunidades para el gobierno de Nicaragua son muy optimistas y creo que es algo que deberían de acoger. Ahora, ¿qué capacidad de persuasión puede tener esta comisión detrás de la cual está el voto de 20 naciones en la OEA frente a un gobierno que de entrada, por lo menos a través de su representante diplomático el miércoles pasado, ya dijo que no ha pedido esa comisión y que no acepta esa comisión, que lo que quiere es dialogar con el secretario general de la OEA y por el otro lado mantiene la expulsión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es otra de las peticiones o de las demandas que plantea la Asamblea de Cancilleres de la OEA? Son posturas, son posturas políticas que intentan renegociar el posicionamiento del gobierno de Daniel Ortega en relación con su continuidad en el poder político. Ahora, lo que él está tratando de hacer es negociar su posición de lograr una transición política sin que él salga perdiendo. ¿Cómo lo está haciendo eso? Bueno, diciendo que él rechaza cualquier tipo de injerencia, sin embargo, el sistema interamericano es claro que esto no es una cuestión de injerencia, sino es de violación de la Carta Democrática. Entonces, ahí se le está cancelando su retórica propiamente. Segundo, es una cuestión en donde al tratar de interponerse uno a uno con el secretario general, él está ya manteniendo una relación ya técnica y diplomática en torno con las reformas políticas que se necesitan tener en el país, específicamente es la reforma electoral. Entonces, esa es una oportunidad también para la oposición nicaragüense de aprovechar el momento de que sus propuestas de reforma electoral se toman en serio en esa relación bilateral entre el secretario y el presidente de Nicaragua. Ahora, ahí hay costos políticos muy importantes que usted, Ortega, tiene que tomar en cuenta y es que todo lo que él quiere que se haga, que es unas propuestas cosméticas de reforma electoral, no se pueden lograr. Entonces, de nuevo, él se está autosaboteando y esquineando si él cree que no va a ofrecer ningún espacio de trabajo con el sistema interamericano. Lo que estás diciendo es que, con independencia de que Ortega mantiene hasta hoy la cancelación de la negociación con la Alianza Cívica, podría darse una suerte de triangulación en esta negociación a través de la OEA, si la OEA representa o amplía la agenda de la Alianza Cívica, el movimiento azul y blanco en esta negociación con Ortega, depende de lo que la OEA esté dispuesta a aceptar. Correcto, una triangulación fantasma, en el sentido de que a Daniel Ortega lo que le importa es su imagen ante la base popular que él tiene, que es de un porcentaje del país y él quiere decir que él prometió no diálogo y él prometió que iba a hacer sus propios cambios de acuerdo a cómo se lo había dicho la voluntad popular. Entonces, él va a hablar directamente con Almagro, sin embargo, dentro de ese entorno hay una comisión interamericana que va a indagar y va a confirmar lo que está pasando en Nicaragua y va a poner presión para que el país haga sus reformas. Entonces, Ortega puede decir que él no está haciéndole caso a la Alianza Cívica, sin embargo, al mismo tiempo va a tener que considerar las propuestas que la OEA le plantee, ya sea dentro de la comisión o dentro del secretario general, que incluyan las reformas que propone la Alianza Cívica. Entonces, hay una triangulación, guste o no guste, el proceso político nicaragüense ya está en esa ruta. Ahora, hay dos dimensiones de fondo en esta agenda. Por una parte, la de la reforma electoral, sobre la cual la Alianza ya esta semana incluso adelantó una propuesta que incluye también reformas constitucionales, pero hay otro tema, que serían las condiciones básicas para ir a una elección con esas reformas. Es decir, en Nicaragua hoy se vive bajo un estado de sitio de facto. Ortega se había comprometido con la Alianza Cívica a restituir las libertades democráticas y ese es un acuerdo que no se ha cumplido. La pregunta es, ¿la comisión de los cinco que está creándose por parte de la OEA no va a negociar las reformas políticas, las reformas electorales con Ortega, pero puede o no ser un factor de presión en torno a estas condiciones de restitución de las libertades democráticas? Veámoslo de esta manera. La comisión de los países que forman parte de este movimiento que fue creado por el Consejo Permanente de la OEA lo que va a hacer es un rol de garante y de observador del cumplimiento de Daniel Ortega sobre ciertos acuerdos, sobre ciertos arreglos, tanto nacionales como internacionales. Y en ese sentido, Daniel Ortega tiene que constatar si él realmente está traicionando, está violando estos artículos, estos acuerdos, entre ellos la Carta Democrática, pero no es lo único, es decir, el acuerdo de negociación que no cumplió también está todavía en vigencia. Entonces, la comisión lo que está haciendo en este momento es tratar de constatar si Daniel Ortega cumple o no cumple. Ahora, uno de los temas de la agenda es la restitución de los derechos constitucionales o el fin del Estado policíaco. El otro es la reforma electoral y el otro, de alguna manera, es una promesa de adelanto electoral, que es diferente a la reforma misma. Y después están otros aspectos importantes que están dentro de la agenda nacional, como es el tema de la justicia y los derechos humanos. Ahora, ¿qué alcance puede tener la comisión? Su alcance va a ser constatar que esos elementos que se han estado planteando son válidos y legítimos y hay que cumplirlos. Entonces, Nicaragua de nuevo está en la mira del mundo entero en este momento. Entre los integrantes de esta comisión está Argentina, Paraguay, Jamaica, pero hay dos países que tienen una influencia determinante en el continente, Estados Unidos y por el otro lado Canadá, que además han coincidido en aplicar sanciones severas contra nueve individuos que forman parte, digamos, del alto comando de Daniel Ortega, encabezados por su propia vicepresidente y esposa, Rosario Murillo. ¿Cómo ves el peso o la influencia que pueden tener estos dos países en esta comisión? Desde un punto de vista técnico, la influencia de estos dos países es consistente con la de los otros tres miembros. Ellos se están sometiendo estrictamente a los términos de referencia de la Carta Democrática. ¿En qué ha consistido la alteración al orden democrático? Y ellos tienen todo un contenido temático de lo que Nicaragua ha incumplido en relación con el orden constitucional, que no solamente tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos, sino también con la falta de institucionalidad democrática en el país. Entonces, estos países de alguna manera están partiendo del mismo elemento. Ahora, lo que puede ocurrir es que Estados Unidos y Canadá, de alguna manera, van a evitar introducir sanciones que tenían en la lista para septiembre y esperar estos 75 días como un gesto de buena voluntad. Ahora, recae sobre Nicaragua nuevamente demostrar su buena voluntad, empezando ¿por qué? por la restauración de los derechos constitucionales. Entonces, estos 75 días realmente son críticos para Nicaragua. ¿Cómo aprecias la dinámica de la lucha política interna en Nicaragua, de la lucha cívica, de la demanda de diferentes sectores, incluida la Alianza Cívica, la Unidad Sul y Blanco, de conformar una coalición política nacional, proponer reformas, recuperar los espacios políticos en las calles y este elemento de presión diplomática, de presión internacional? Te lo pregunto porque hubo una época el año pasado en la que había máxima presión nacional y una ausencia total de la presión diplomática. Ahora pareciera que la presión diplomática tiende a convertirse en algo muy fuerte, pero el país está bajo un estado de sitio de facto. Yo creo que lo que está ocurriendo realmente es en donde se está produciendo una mayor sincronización, tanto de la oposición nacional como la internacional, en relación con un cambio importante en Nicaragua, que son las reformas políticas hacia un proceso electoral democrático. Entonces, lo que estás viendo realmente es que, por un lado, la oposición nicaragüense, o sea, dentro de la Alianza Cívica, se están reorganizando, se están reequilibrando, de una manera que ellos aumenten su balance de poder vis a vis el gobierno de Nicaragua, el régimen de Ortega, y al mismo tiempo lo están haciendo prácticamente en coincidencia con la presión internacional. Y la presión internacional es consciente que la oposición nicaragüense es legítima, tiene un poder de convocatoria, aún en un contexto de alta represión, los encarcelamientos que se siguen ocurriendo en el país, por ejemplo, no han detenido a esta oposición a que se siga manifestando. Entonces, eso es lo que da, más bien es una motivación a la comunidad internacional de que realmente ellos tienen que seguir impulsando este proceso de cambio. Una última pregunta. El entorno regional más amplio, la política de Estados Unidos hacia Cuba, Venezuela, Nicaragua, la política específica hacia Venezuela, sobre la cual se habló en las últimas semanas, se reconoció que ha habido pláticas secretas o pláticas, digamos, no abiertas entre altos funcionarios de Estados Unidos y altos funcionarios de Maduro. Se estaban desarrollando unas pláticas a través de la mediación de Noruega que Maduro también suspendió. ¿Cómo impacta esto en la dinámica de Ortega y cómo se posiciona él frente a estas negociaciones? Yo creo que Daniel Ortega sí tiene una pantalla en donde él está viendo lo que está pasando en Venezuela. Y ese ha sido su barómetro o su benchmark para determinar si él está muy lejos o muy cerca de la situación en donde está Venezuela. La situación venezolana realmente se está complicando más para Maduro. Es un régimen mucho menos sostenible que el de Ortega en ciertas cosas. Y sin embargo, los dos regímenes están tratando de lograr el mismo objetivo, terminar el periodo constitucional que ellos tienen presidencial. Ahora, si esto va a ocurrir o no, depende de los tiempos políticos en que están pasando estos dos países. Pero en lo que respecta a la comunidad internacional, la comunidad internacional ya perdió la paciencia con Venezuela y creo que esa es realmente la señal más importante que tiene que tener Daniel Ortega porque en lo que respecta a Estados Unidos en particular, ya las opciones de la relación entre Estados Unidos y Venezuela se han limitado a muy pocas cosas. Ya en términos de, por ejemplo, la relación en términos petroleros está prácticamente cancelada, la relación económica está prácticamente no existente y a nivel diplomático estas últimas conversaciones son el último oxígeno que se le está dando a Maduro. Y internamente ya está el ejército, está indeciso de si quiere apoyar o no. En el caso nicaragüense, Ortega sabe muy bien que el apoyo que le dieron a él por parte del ejército a nivel público tiene sus limitaciones también y entonces se le están agotando realmente sus capitales políticos y más bien va a depender de Estados Unidos, qué es lo que puede hacer en su relación con Estados Unidos para resolver este problema de la reforma política. Gracias Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano en Washington. Gracias. Gracias.